Los de Tolomón ¿Cómo no se va? Ahí lo tenemos Michael, dale un pariótico Con la bicicleta Se me robaron la bicicleta Se me llevaron el quesito y las arepas Tenía que entregarla en media hora Ay hombre, yo que le digo a esa señora ¡Démpalo! Se me robaron la bicicleta Se me llevaron el quesito y las arepas Tenía que entregarla en media hora Ay hombre, yo que le digo a esa señora Pues que es un atempao La dejé afuera, todo confiado Cuando salí no me dejaron el candado Desde hace rato había un pelao En esa esquina mirando pasó Yate que a papayadí Porque adentro no me demore tanto Desde hace rato estoy en la inspección Parado yo aquí, parado yo aquí Policía me dijo que sí Que en una olla me la están buscando Parece que encontraron el sillín La rueda de atrás, el pincito y un ring Pura menudencia de bicicleta ¡Ah! Es que con esa cara Agradezca que no lo patimán y que a veces culies Pues pues aros Se me robaron la bicicleta Se me llevaron el quesito y las arepas Tenía que entregarla en media hora Ay hombre, yo qué le digo a esa señora Que lo perdone por atorondrar Ahora qué hago, pa' los mandados Esos ladrones me dejaron embalar Desesperado, todo varado Tocan cuidar carros en el chocer Me siento que papá ya di Porque adentro no me demore tanto Tendría ser rato, estoy en la expresión Parado yo aquí, parado yo aquí Dos horas Policía me dijo que sí Que en una olla me la están buscando Parece que encontraron el sillín La rueda de atrás, el pincito y un ring Si la recupero no la vuelvo a dejar sola Esa cicla me la había prestado doña Dora Ahora con que le salgo yo a esa pobre señora Que se la aguanta todo el día echándome lora Si la recupero no la vuelvo a dejar sola Esa cicla me la había prestado doña Dora Ahora con que le salgo yo a esa pobre señora Que se la aguanta todo el día echándome lora Se me robaron la bicicleta Oye yo que tengo que ir con la bicicleta Oigan a esto Yo acá me la robé Oigan a esto Oigan a esto Oigan a esto Oigan a esto Oigan a esto